Gracias Verónica, muchas gracias. Verónica Rubi y estos temas que tienen que ver con lo nuestro. Tengo una información urgente, vamos a esta hora de la mañana, 8 y 51, a dos minutos, a dos minutos de las 9 de la mañana. Presta atención, te enterás aquí en La Nación Más. Vamos Alejandro. La información es que la fiscal del caso Villa le prohíbe al jugador de Boca salir del país. Además, dictaron una prohibición de acercamiento para el jugador de Boca hacia la denunciante, que además ha sido convocada para el lunes para ratificar su denuncia. Así que, prohibición de salida del país para Villa. Dictaron la medida de no acercamiento del jugador a la denunciante y además la convocan el lunes a ratificar su denuncia en sede judicial. Son las tres medidas que dictó la fiscal que entiende en el caso Vanessa González. Por ahora y hasta este momento, Villa juega hoy a la tarde el partido entre Boca y Racing. Hasta este momento nadie lo desaspectó del partido. Hoy leía tempranito antes de empezar el programa, Villa va a jugar con la tobillera. No, lo que pasa es que, a ver, dije la presunción de inocencia. Claro, no digo que sea así. Dije la presunción de inocencia. Pero ahí es donde el club dice, bueno, vamos a esperar, vamos recibiendo información como esta. Exactamente, exactamente. Hay que ver cómo se desarrolla todo el tema procesal y judicial de Villa. Insisto, Racing en su momento, ante una situación parecida, decidió no convocar a Jonathan Cristaldo en su momento. Ale, si la justicia está prohibiendo la salida del país de este hombre, el club tiene, a ver, todo derecho a decir no jugás. Puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que después Villa podrá invocar que no tenía una pena firme y que la presunción de inocencia no se cumplió porque no lo dejaron jugar. O sea, se pueden abrir un montón de ventanas relacionadas con la causa judicial y con las decisiones del club. También hay un protocolo que se puso en marcha y hay que ver cómo, digamos, qué dice el protocolo en función de... Ah, no sabemos qué dice. En función de las decisiones de la justicia, porque además la justicia va tomando decisiones todos los días y eso puede agravar o aligerar la situación judicial del jugador. ¿Tenés antecedentes en el fútbol, en el mundo, con otros jugadores que hayan pasado por situaciones similares? Yo no recuerdo ahora. En el extranjero hay. Acá en la Argentina el propio Villa tiene una causa. Bueno, acá sí. Tiene una causa todavía pendiente. Depende mucho de lo que decían hacer los clubes. Porque en definitiva son los empleadores de esas personas. Y además son todos instituciones públicas, básicamente. Es su trabajo en definitiva, ¿no? Claro. Es como si vas a decir, bueno, a Métra va a ser jugador de fútbol, vos trabajás en una empresa automotriz. Y el jefe de área te dice, mirá, no vengas a trabajar. ¿Por qué? Y porque está este problema. Y desde hace algunos años... ¿Vale la comparación? Sí. Desde hace algunos años, cuando los jugadores firman sus contratos, los obligan a respetar los protocolos vigentes en los clubes en casos, por ejemplo, de violencia de género. ¿Esta imagen tiene que ver con las anteriores? No, la anterior. La que te decía que iba a ir a juicio oral. A ver, si vos comparás lo que dice el contrato y que el jugador se compromete a respetar lo que dice el protocolo, y después se comprueba efectivamente que no se respetó el protocolo, bueno, eso puede ser causa de rescisión del contrato. Si vos le preguntás a 10 personas en este momento que están mirando qué haría, vos y sos boca, la mayoría te dice que no juegue, viejo. Primero que solucione este tema y después. Y otros te dirían, bueno, un momentito, esperá que la justicia avance. Claro. Porque también tiene derecho a decir, yo no, lo que dice... Exactamente. ¿Él habló del tema públicamente? De este segundo tema todavía no. ¿Y del primero? Del primero en su momento sí, había negado... Ah, lo negó todo esto. A ver, publicó incluso un video... ¿Lo negó? ...diciendo que estaba con su familia, que no tenía nada que ver. Con la primera causa, insisto, con la que era su pareja estable. Sí. Y que esa causa, en teoría, va este año a juicio oral. Hoy está con otra familia, hoy tiene otra familia formada. No se sabe. No se sabe. De hecho, en la denuncia se habla de una relación que tenía casi un año entre la denunciada y Villa. ¿Sí? Con lo cual, nada. Lo que digo es, el club tiene potestades para tomar decisiones. Sí. Lo único que hizo hasta acá, Boca, fue publicar ese comunicado. En lo deportivo, por ahora, Villa juega. En lo judicial, esto que acabamos de contar. No todo el mundo lo sabe, incluido yo. ¿Es la misma persona? No. ¿Que denuncia? No. La del primer caso es que son dos parejas. Sí. ¿Distintas? Sí. Y bueno, eso ya... Yo pensé que era la misma persona. Eso ya es un indicio de que algo hay, porque si son dos personas distintas. ¿A las cuales le pasa algo parecido con la misma persona? No digo que sea culpable, digo que es algo para tomar en cuenta. ¿Eso lo tiene que determinar la justicia? Obviamente, obviamente, claro que sí. Y todo un tema también para la institución, donde, tengo entendido, Boca tiene también un departamento de género. Exactamente. ¿Y ahí qué dicen? Que se activó el protocolo y que están a la espera de lo que vaya pasando. De la justicia. Exactamente. Y a la espera. Hay que ver esto, porque esto lo se acaba de conocer. Por eso te digo. Hay que ver cómo reaccionan dentro de ese protocolo. Por eso te digo. Claro. Está bien. En medio de la fase final de un torneo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita el director técnico para presentar el equipo que juega hoy a las 5 de la tarde? Se puede cambiar en cualquier momento antes del comienzo del partido. Ah, pueden cambiar la lista y se terminó. Exactamente. Y el señor no juega. Bueno, y se hace foco mucho en este señor porque el equipo lo necesita. Por supuesto, el jugador más decisivo de Boca en el torneo. Se juntaron las dos situaciones, ¿no? Por eso es que se hace tanto foco. Y por eso hay mucha gente que, digamos, dice, ¿por qué la denuncia aparece ahora? Digamos, ¿por qué se tardaron tanto en presentar esta denuncia y la presentan justamente ahora? Que dicen que es para perjudicar a Boca. Bueno, todo el mundo ve conspiraciones en todos lados. Claro. Sí, 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 sí. Y esto es tan delicado, viste, mezclado con un torneo de fútbol, me parece que si es así es una bajeza total. Pero estas cosas pueden ocurrir. Cualquier novedad les vamos a informar como corresponde. Avanzamos con la información. 9 de la mañana, 4 minutos. A ver, estamos con el tema COVID.